El Papa Francisco condenó este miércoles los ataques violentos perpetrados recientemente en Nigeria y República Centroafricana. Durante la audiencia general que presidió en el aula Pablo VI del Vaticano, el pontífice pidió el cese de todas las formas de violencia y de odio y de los crímenes vergonzosos cometidos en lugares de culto. Espero que cesen todas las formas de odio y de violencia y no se repitan crímenes tan vergonzosos cometidos en lugares de culto donde los fieles se reúnen para rezar. En el caso del ataque en Nigeria, se produjo el domingo cuando un grupo de hombres armados accedió a la iglesia de Osubulu, en el sureste del país, y abrió fuego contra un centenar de fieles que asistían a una misa, de los cuales 11 murieron y 18 resultaron heridos, por lo que el Papa rechazó a los católicos que dijo, desprecian a los demás. Por ello, el Papa latinoamericano defendió la misericordia y el perdón como motores de la esperanza y opinó que es necesario perdonar también a quien tiene una vida equivocada porque no encuentra a nadie disponible para mirarlo o mirarla de un modo diferente.